Cristo es la vida Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Vamos a decir Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Vamos a decir Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca de Oreb que está brotando Él es la rosa blanca y pura de Charol Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti 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 Aleluya